Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que sólo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitario. Nos está costando respirar, nuestro mundo paró de girar, ellos no nos cuentan la verdad. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Feliz año, feliz año 2021. Feliz año, feliz año Ramón, Ramón y Manolo, los dos míticos integrantes del dúo dinámico que nos ha acompañado durante varias generaciones. Con ellos hemos soñado, con ellos hemos disfrutadas. Con ellos hemos bailado, nos hemos reído, nos hemos enamorado y han sido parte muy importante de nuestras vidas, porque al final el arte y la música es una parte indisociable de todos y de cada uno de nosotros, como individuos y como sociedad. Y pobre de aquel a quien no le interesa o a quien no se le conmueva una fibra, pues por ejemplo, igual que al ver una obra de arte, al escuchar buena música o al escuchar una buena canción. Ramón, la primera pregunta, yo sé que no voy a ser muy original, pero es absolutamente indispensable. Habéis ido en los últimos meses, en los últimos meses, otra vez, bueno, pues la voz de la resistencia y de la lucha de un pueblo contra una terrible crisis, una terrible pandemia que hemos atravesado, España como otros muchos países del mundo, pero vuestro resistiré ha sido parte, durante estos meses, indisoluble de nuestro devenir, incluso durante las semanas en las que sufrimos un durísimo confinamiento y la gente salía a los balcones con vuestra canción. ¿Cómo habéis vivido este fenómeno? Habrá sido un gran orgullo, me imagino, para vosotros. Bueno, en primer lugar, hemos visto el sufrimiento de muchísimas personas que han padecido el coronavirus y la tensión en los hospitales y la tensión en las fuerzas armadas y en la gente general. Y eso ha sido muy preocupante, siempre esperando que las noticias de fallecidos fueran más positivas. Por otro lado, pues el resistiré nos ha encantado el saber que ha servido para paliar de alguna manera el dolor de muchas personas. La canción ya había funcionado en ese sentido muchos años, la canción tiene 32 años, hay que hemos de recordarlo. Y ya nos la habían pedido 100 veces para asociaciones de Alzheimer, para asociaciones de Parkinson, que son, que eran, obviamente la habían, la tenían como himno, muchas residencias, la hacían cantar por la mañana, después del desayuno, la hacían cantar resistiría a todos los mayores. A asociaciones de cáncer también, es decir, la canción, a nivel personal sobre todo hemos recibido tantos testimonios de personas que se han agarrado a la canción para sobrellevar problemas de toda índole, de económico, familiar, de amores, de todo tipo. Entonces, es una gran satisfacción haber contribuido de alguna manera a que sea así, a que esta canción haya valido para todo eso. Además, Ramón, vosotros, creo recordar, y fue noticia, que tuvisteis la generosidad incluso de ceder los derechos. Es decir, que os ha movido siempre una fan altruista y una fan absolutamente solidario, en este caso, con el pueblo español. Bueno, bien, eso hay que matizarlo, es decir, hubo un tuit, es complicado explicarlo para que la gente lo entienda. La canción no pertenece a nadie, es decir, pertenecen a muchas personas. La canción tiene 32 años y tiene dos editoriales y tiene dos autores que son Manolo de la Calva y Carlos Toro. Entonces, nadie puede ceder la canción si no es todos. Es decir, solamente con que uno de los participantes diga no, no se puede ceder. Entonces, las corporaciones, evidentemente, que es como Telefónica, como empresas que tienen su carga de empleados, tal, pues no ceden habitualmente. Eso provino de un tuit que estaba equivocado. Es decir, el tuit estaba bien, porque la Comunidad de Madrid hizo un tuit diciendo gracias por haber cedido la canción para la campaña de no sé qué, tal, ok, eso, cedido la canción. No cedidos los derechos de la canción. Entonces, alguien, algún periodista listo, o varios, o muchos, y la gente interpretó que eran cedidos los derechos. Es decir, no, la canción se ha cedido siempre gratis para cuestiones sociales. Es decir, hay que dejarlo claro. Y también hay que decir una cosa, la canción no tiene derechos por cantarla en los balcones ni en los hospitales. Ha sido un boom, ha sido, evidentemente, algo servirá para los autores y las editoriales. Pero la canción no genera, cuando se canta en los balcones, no genera derechos, porque no se paga por ello. ¿Entiendes, no? Las canciones creen que tienen derechos cuando se cantan en teatros y en conciertos y en discos y tal, ¿no? Pero, bueno, ya aclaro eso, que no hemos aclarado nunca. Y son cosas que, como tú sabes, que si tratas de desmentirlas es mucho peor, ¿no? No, pero está bien aclararlas y para que la gente tenga absolutamente claro cómo funcionan estas cuestiones y el caso concreto de la canción Resistiré. Y en cualquier caso, como tú bien dices, al final un himno que canta la gente en los balcones y que está en los corazones de la gente, trasciende un poco, ya se eleva por encima de todo esto. Pero fue un error de una interpretación, de un tuit, Ramión, que la gente... Le falta un poco de comprensión lectora, no solamente a las comunidades que no van a hablar en español dentro de poco, sino a todos también, ¿no? Oye, Ramón, vosotros habéis sido también noticia hace pocas semanas, os veíamos en algunas otras cadenas de televisión, porque tuvisteis una extraordinaria, en mi opinión, iniciativa, otra de vuestras canciones míticas, 15 años tiene mi amor. Bueno, pues la dedicasteis un poco, explícame bien esto, a la heredera de la corona, a la infanta Leonor, que completamente cumplía 15 años, ¿no? Hace algunas semanas. Bueno, realmente yo vi la noticia de que iba a cumplir 15 años, y entonces le dije a menos, oye, ¿por qué no le dedicamos esta canción que tenemos? Yo sé que la canción es historia porque se la han dedicado a todas las niñas que han cumplido 15 años en España, desde hace 60 años. Entonces, ¿por qué no le dedicamos una canción que tenemos maravillosa sinfónica a la princesa? Ah, sí, sí, fantástica. Entonces, hicimos un pequeño vídeo y le dedicamos la canción. Esa canción es una versión maravillosa que hizo instrumental Juan José García Caffi, y la verdad que quedó muy bien. No hemos tenido respuesta de la Casa Real, tampoco nos importa, evidentemente, lo hicimos con mucho cariño, y pensamos que, bueno, que era un detalle bonito, no tenía más importancia ni tenía más interés de ningún tipo. Bueno, es un detalle bonito. Eres una persona, Ramón, bueno, que tienes un perfil público, eres un artista probablemente de los más reconocidos en España, a lo largo y ancho del mundo, tienes un perfil, digo, muy activo en redes sociales, en Twitter sobre todo, que es donde te sigo yo y te seguimos muchos. Tienes una cuenta en Twitter, bueno, pues que tiene mucha influencia porque además te mojas mucho, luego iremos a eso, ¿no? Pero hace un par de días aproximadamente yo leía que cumplíais precisamente un aniversario, bueno, pues 62 años ya, desde la primera vez que os subisteis a un escenario, se dice pronto. Así es, sí, eso fue en el 28 de diciembre de 1958, donde nos invitaron, después de haber hecho un pequeño cast, a actuar en Barcelona en una emisión en directo que se hacía, en Radio Barcelona, en un entoldado de fiestas que se montaba para el invierno y allí cantábamos por primera vez en el público, Manolo y yo dos canciones y tuvimos los primeros aplausos y tuvimos los primeros autógrafos y todo eso, ¿no? Y también nos bautizó el locutor porque nosotros nos queríamos llamar The Dynamic Boys, como cosa así redundante, importante, ¿no? Y yo digo, mira, yo no sé inglés, lo llamaré The Dynamic Boys y, claro, en esos momentos no estás en disposición de quejarte de nada ni de discutir nada a nadie, ¿no? Y como fue bien, pues nos pareció bien dejarlo, ¿no? Pero tú fíjate qué marca. A lo largo de más de 60 años de presencia pública, de presencia en vuestro caso en los escenarios, pues habéis visto de todo. Habéis cantado y hecho felices con vuestra música a varias generaciones de españoles y de gentes de todo el mundo, habéis viajado a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo ha cambiado España y cómo ha cambiado el mundo, Ramón? Pues sí, ha cambiado mucho. Yo creo que también algunas cosas han cambiado para bien y otras para mal, evidentemente, ¿no? ¿Qué ventaja tenemos hoy? Pues las comunicaciones, ¿no? Internet, los míos fantásticos, los móviles inteligentes, ha sido el invento del siglo, ¿no? Para podernos comunicarnos, ¿no? Otras cosas peores yo creo que ya dependen de la sociedad, dependen de los políticos, es decir, cosas que hacen bien y cosas que hacen mal, con mala intención o con mala intención, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley de educación de CELA, ¿no? Pues es terrible. O sea, yo creo que todo el mundo debería estar de acuerdo. Cuando se trata de cosas súper importantes para un país, tiene que haber consenso entre el gobierno y la oposición para hacer ese tipo de leyes, ¿no? Yo no creo, no veo ningún país que tenga tantas leyes de estudios, ¿no? De educación. O sea, yo no veo, vivo en Estados Unidos, no veo parte del tiempo, y aquí no veo que anden con planes de educación cada año, cada dos años o cada tres años. Simplemente se enseña en las escuelas lo que cada escuela quiere enseñar y los padres eligen la escuela donde quieren llevar a sus hijos, ¿no? ¿Cómo ves tú España, Ramón, desde tu atalaya estadounidense? Tú pasas buena parte del año en Estados Unidos, como bien dices. ¿Cómo ves tú España? ¿Cómo ves la situación actual de España? Sobre todo en un año durísimo, probablemente uno de los años más duros de nuestra historia, por lo menos en el último siglo. Y también te pregunto, ¿cómo se nos percibe desde el exterior? En este caso, desde los Estados Unidos, desde tu experiencia. Vamos a empezar por el final, sí. Desde Estados Unidos solamente se habla, no solamente de España, sino de cualquier otro país cuando pasa algo malo. Es decir, no existimos. Existimos solamente para sus intereses y cuando sucede un terremoto, cuando sucede un percance grave, un atentado, etc., somos noticia, ¿no? O desgraciadamente, ¿no? La visión que se tiene de aquí, pues no es muy buena, no es la mejor que hemos tenido. Y hablo de diferentes gobiernos, ¿no? Han habido gobiernos más cooperativos en Estados Unidos. El gobierno de Zapatero evidentemente no lo fue. Recordamos que cuando no se levantó ante la bandera española, etc., en un desfile, el gobierno de Aznar estuvo mejor visto con los problemas que hubo con la guerra de Irak y el gobierno de Sánchez, pues tampoco está demasiado bien visto porque no les gusta que haya comunistas en el gobierno, ¿no? ¿Cómo valoras, Ramón, la gestión que ha hecho este gobierno, este gobierno que encabeza Pedro Sánchez, de la pandemia, de esta terrible experiencia que hemos tenido y que nos ha costado, no solo en España, sino también en todo el mundo, pero en España particularmente ha sido muy terrible porque después de Italia nos escupó el triste honor, entre comillas, de ser los primeros en la desgracia, decenas de miles de muertos, o sea, hasta 70.000 muertos, buena parte de los cuales, por cierto, siguen siendo ocultados por los datos oficiales. Anónimos, anónimos. Sí, la verdad que la gestión del gobierno, ya lo manifiesta muchas veces en entrevistas, es manifiestamente mejorable. Es decir, no parece que sea un gobierno de gestión, que no sabe gestionar el ingreso mínimo vital, no sabe gestionar los este. Es decir, ¿para qué tenemos tantos empleados públicos, mucho más que Alemania en comparación, mucho más que Francia, si luego no sabemos gestionar las cosas? Vamos a ver, es muy difícil en situaciones así gestionar pandemias, pero evidentemente hay cosas que saltan a la vista. No puede ser un ministro de sanidad un filósofo, es decir, salvo que sea un filósofo que haya estudiado otra carrera. Es una carrera de números, es una carrera de gestión directa. A lo mejor hubiera estado bien poner a un militar, que saben gestionar, entiendes, que saben valorar las cosas. Este gobierno está por la propaganda solamente, por que parezca que hacen cosas, dicen cosas que van a hacer, nunca las hacen, están continuamente lanzando soflamas al aire, sobre todo iglesias, que es para mí lo peor que ha tenido España en 100 años en la política, en 100 años, no en 40. Y claro, es terrible que desde el mismo gobierno trate de estabilizar el país con la corona, hablando de la república como si ya estuviera ahí. Nadie quiere la república en España, por favor. Somos una monarquía. Vamos a hacer las cosas bien como monarquía y luego hablaremos de la república. Y la mano al cielo. ¿Te parece una catástrofe, como nos parece a muchos millones de españoles, el hecho de tener un gobierno socialcomunista que está gestionando mal, que solamente se está centrando, como tú bien dices, en la propaganda, que no está sabiendo ejecutar el día a día, pero que sigue ejerciendo un flautista de Amelín, que sigue llevando a millones de personas que se dejan engañar a lo mejor por esa música, por esos cantos de sirena, mientras este país se va al garete. Y sobre todo por la irrelevancia que tenemos a nivel internacional. Pero fíjate que hay una palabra que se ha utilizado en esta pandemia y se llama rebaño. Nos ha llamado rebaño. Rebaño quiere decir rebaño de cabros, rebaño de corderos. Realmente la sociedad, el ciudadano común, no mira las cosas grandes, los titulares, y se deja llevar. Lo mismo ha pasado en Cataluña también con el independentismo. ¿Cómo es posible que haya la mitad de las personas, o casi, en Cataluña, que son independentistas? Evidentemente, ha habido una formación desde hace 30 años respecto a ello. Y aquí con el gobierno está pasando igual. Es decir, no dejan de hacer soflamas continuas de ideas. Irene Montero, sacando las cosas más peregrinas a la luz, como que las niñas están, las niñas, el color rosa molesta a las niñas. Por ejemplo, hay titulares que le dan saber cómo es posible que esta gente diga este tipo de cosas. Y sobre todo, que se preocupen solamente de eso, y sobre todo, qué tristeza ver cuando en otros países la bandera, conceptos como la patria, la nación, la identidad, de cada uno de los países, Estados Unidos, que nos da mucha envidia, muchos millones de españoles en ese aspecto, Francia o Alemania, todo el mundo se levanta por encima de banderías políticas de ideología, y aquí, sin embargo, parece que esto siempre es motivo de discusión. Bueno, en Valencia, la Generalitat ha prohibido llevar a los policías nacionales las máscaras con la bandera de España porque dicen que no es la de todos. O sea, imagínate a qué estemos llegando. Estoy guardando una serie de titulares que son, la verdad, escandalosos porque no se entiende. No sé a dónde pretenden ir. Evidentemente, hay una idea de desestabilizar cosas o de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. ¿Qué tiene que ocurrir, Ramón, perdóname, para que esto cambie, para que la mayoría de los españoles despierten y se den cuenta del estatus quo? Que además, tú, desde fuera, supongo que se ve mejor porque si adquiere una perspectiva mayor se tiene más foco. Está bastante difícil porque creo que Sánchez va a hacer todo lo que esté en su mano para mantenerse en el poder y eso está escrito y no me lo invito a yo, sino que se ve día a día. Solamente les interesa el parecer que hacen muchas cosas. Realmente, hace muy poco, más que incordiar y dicen, ¿cómo es posible que ahora saquen esto? ¿Cómo es posible? Sacan una especie de nubes de humo para distraer al personal mientras ellos venga decreto tras decreto. Ahora mismo, el Congreso está parado hasta marzo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso? Aunque sea, ha habido sesiones con que los que vayan allí representen a sus diputados, etcétera. Hay formas para seguir adelante, ¿no? Pues no, han cerrado el Congreso y eso tiene muy mala pinta. O sea, estábamos yendo que el control de la justicia es alarmante, ¿no? Por parte de Iglesias es un resputín que de verdad yo creo que es de lo peor que ya lo he hecho muchas veces, me mojo como tú dices en internet. Porque creo que he dejado de hablar de música casi y hablo de otras cosas y hablo de política de todas las anteces que estamos escuchando, ¿no? A ver si ayudar, porque como dijo Edmund Burke, si no hacemos algo, el mal crece, ¿no? Hemos de poner todo nuestro apoyo y tratar de ayudar a levantar esto. El mal crece. Si tú tuvieras que escribir ahora mismo una canción o una letra sobre el estado actual de España y sobre todo ponerle un titular, ¿cuál sería la primera frase que se te vendría a la cabeza? ¡Guau! A mí también para... Yo soy un hombre lento, es decir, lento, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que la situación es reversible o tú crees que todavía lo peor está por llegar? No, reversible. Siempre hay cambio, siempre hay... Al final, también el personal, el público, la gente, los ciudadanos no son tontos y se dan cuenta de quién vale y quién no vale. Excepto los que vivan los amigos, los que se han beneficiado, los que les suben el sueldo el gobierno, los que tienen un sueldo por no trabajar, etcétera, esos evidentemente son votos cautivos, ¿no? Entonces, ahí está el peligro que de repente haya más gente cautiva y que siga votando pensando que el dinero es ilimitado. ¿Tú qué crees que va a pasar en el próximo año en España? ¿Tú crees que agotará Pedro Sánchez y Pablo Iglesias este gobierno socialcomunista la legislatura, ahora que, gracias a los independentistas y al apoyo incluso de los bildutarras, han aprobado unos presupuestos generales del Estado con los que se sienten muy tranquilos? ¿O tú crees que cada vez va a crecer un movimiento social en la calle de regeneración y de resistencia? volvemos a utilizar otra vez la palabra el verbo resistir contra este estado de cosas que ya se está generando. Yo creo que todavía nos quedan cosas bastante fuertes por ver y por vivir en los próximos meses. Sí, la diferencia de la sociedad digamos normal y del gobierno es que el gobierno tiene las plataformas de televisión y todos los medios a su favor. Prácticamente todos. Quizá Antena 3 con reservas, ¿no? Entonces, es muy difícil y hemos visto la reacción que ha habido contra la ley de CNA en los que hay en los que hemos visto todas las manifestaciones pero va a ser muy difícil porque los socialistas y comunistas son muy hábiles en la comunicación. Es decir, se dedican a además ayudados por Iván pues tienen todos los eslóganes publicitarios del mundo, ¿no? Entonces, todo lo que ellos hacen día a día de lanzar ideas y tal, no sé qué, no lo tenemos el resto de los españoles, ¿no? Entonces, lo veo complicado de que esta legislatura se pare de alguna manera, ¿no? Aparte, tiene los apoyos de todos los que, bueno, pues, no quieren demasiado España, ¿no? Bildu, los independentistas y tal, ¿no? Es terrible, la situación es un poco nefasta y no soy muy optimista de que esto tenga un arreglo inmediato. ¿Tú qué opinas de la censura y el bozal que nos quieren imponer a los medios de comunicación fuera de algunos canales, cosas que ya no pueden controlar, ¿no? Aunque las plataformas a veces nos pongan muchos problemas, como en el caso de los canales de YouTube, canales libres como Estado de Alarma, donde, bueno, pues tratamos de lanzar una serie de mensajes que los medios generalistas, como tú también has precisado muy bien, o la mayoría de los medios generalistas no admiten, los españoles tienen vetados esos contenidos, la opinión libre y, sin embargo, bueno, pues se empeñan en crear ministerios de la verdad y en devolvernos a ese mundo un poco demoníaco, ¿no? Que yo creo que ni George Orwell hubiera podido imaginar en su peor pesadilla. Sí, es tremendo, ¿no? El ministerio de la verdad pensamos que era una serie que hizo la televisión española de la verdad y, pues bueno, se está haciendo realidad o pretenden hacerlo realidad y yo creo que no lo van a conseguir. Es un tipo de censura solapada, ¿no? De alguna manera, ya la tuvimos en la dictadura y ahora, pues, lo intentan como sea. Es decir, yo creo que no lo van a conseguir. Espero que no. Espero que no. Ramón, déjanos un mensaje de esperanza en este cambio, en esta noche vieja, en este cambio del 2020 que buen viaje lleve o mal viaje lleve, permítanme los espectadores la expresión maldito 2020 y una esperanza para el 2021. Yo le digo a mis amigos en las felicitaciones de estos días que casi no pido nada, no pido sueños, simplemente pido que este 2021 que estamos ya estrenando, a punto de estrenar, nos devuelva parte de lo que nos ha robado el 2020. Sí, eso es básico, volver a la normalidad de verdad, ¿no? Yo soy optimista, fíjate, yo sigo una página que pone los fallecimientos de todo el mundo, de todos los países, que se llama Momo, no sé si la conoces. Sí. que realmente en la última semana, curiosamente, en los últimos 10 días, los fallecidos en España, atención al dato, son menos de los esperados, es decir, se esperaban que hubiera, por ejemplo, 1.250 fallecidos, de acuerdo a los avaremos que tienen anuales con respecto a años anteriores, y hay como 100, 150 fallecidos menos cada día durante hace una semana. Entonces, eso es un signo muy positivo, es decir, porque la gente se contagie no es definitivo, es la gente que padece que tiene que ir a la subis y que al final desalcedamente fallece. Pero, yo soy optimista, yo creo, yo pienso que este bicho, que es un virus al final mucho más letal que la gripe no común, un día se marchará como llegó, incluso a veces pienso que nos va a dejar colgados con las vacunas como hace 12 o 15 años, recuerdas, ¿no?, que compramos 40 millones de vacunas y al final de la gripe de no sé qué cosa, del virus no sé qué, y al final el virus se marchó, ¿no? Yo espero que, y es muy arriesgado vaticinar eso, ¿no?, pero confío en que el virus va a decaer y se va a marchar pronto, ayudado también por todo el buen hacer de la gente de llevar mascarillas, de la separación, de utilizar alcohol todo el tiempo para la base, el jabón, y creo que en primavera vamos a tener una vida ya casi normal, ayudado también por la vacunación masiva que se va a hacer, ¿no? Yo tengo confianza, tengo mucha esperanza. Ojalá, ojalá recuperemos esa vida normal, esas cosas pequeñas que, bueno, pues ahora es cuando nos damos cuenta de que nos hacían felices, ¿no?, cuando nos hemos pasado años o décadas sin valorarlas, un abrazo, una conversación, una cercanía. Julio Iglesias tenía una canción que refleja mucho eso que es Me olvidé vivir, es decir, es un poco, es así, es decir, ahora hemos apreciado en este tiempo todo lo que no le dábamos importancia antes, cosas pequeñas como el abrazo o dar la mano a alguien, bueno, pues eso se ha perdido, ¿no?, de momento, ¿no? y hay mil cosas en que pensamos. ¿Qué ventajas ha tenido esto? Por ejemplo, nos hemos dedicado más a cocinar, hemos hecho mejores platos todo lo que más tiempo, ¿no? Hemos dedicado a tener libros algunos. Oye, háblame de tu libro, Ramón, es verdad, porque también en Twitter a veces vas destilando algunas perlas de tu libro, ¿no?, donde narras un poco las pinceladas que nos estás dando en esta entrevista, tus evidencias personales y también tu opinión sobre las cosas que están ocurriendo. Bueno, el libro salió en junio y estoy muy contento porque va muy bien de ventas y además la gente todos los... Bueno, si miras Amazon, que está en venta también en Kindle, todos los comentarios son maravillosos, no tengo menos de tres estrellas, casi todos son cinco estrellas, ¿no? A unos de cuatro y hay uno de tres que es el único que ha estropeado que dice que me debería haber documentado mucho más para hacer el libro. Yo no sé qué quiere decir, a ver si me escucha y que me explique qué quiere decir, que debía contar más cosas. Yo he contado lo que me ha parecido y me ha parecido interesante y tampoco dar la paliza al público con datos y cosas que no interesan, ¿no? No, estoy muy contento, todo por los parabienes que he recibido, le ha gustado muchísimo a mucha gente, a muchos, no solamente a los amigos, sino a muchas personas que se han sentido identificados con lo que cuento y con la época que ellos vivieron que es la misma que yo viví. Ramón, una última pregunta, no abusamos más de tu confianza ya, ¿qué sueños te quedan a nivel personal? Desde un punto de vista ya humano de Ramón Arcusa como ciudadano del mundo, aunque yo no siempre sé si me gusta mucho esta expresión, pero como persona, ¿qué sueños todavía, qué proyectos te quedan todavía por vivir? Bueno, proyectos es complicado, es decir, el proyecto es vivir a nuestra Daya, yo digo que mis cumples, hace poco cumplí 84 años, entonces, siempre digo que ya no cumplo años, cumplo días, ¿no? cada día como si fuera el último, ¿no? Está bien dicho, sobre todo a una Daya que podemos presumir de ella casi, ahora presumo de edad, antes me los quitaba, ¿no? Yo firmaba, Ramón, y muchos de los que nos están viendo, yo firmaba sobre todo con la vitalidad y el aspecto tan fantástico que tienes, si alguien viajara en el tiempo o bajara de otro planeta, no creería la edad que acabas de confesarnos, pero todavía, bueno, pues te quedan muchas cosas por hacer. Estamos haciendo, tenemos la gira preparada para este año que viene, en mayo, en junio, perdón, empezamos en el Liceo de Barcelona, ya está programada, tenemos como, vamos a tener como 25 conciertos este año, eso es la parte, digamos, externa y a nivel personal, pues, estoy, estamos, con Julio que tiene un proyecto muy importante entre manos, muy importante y me ha dicho que vamos a colaborar y que lo voy a ayudar a ello y tal y en eso vamos a estar dedicados noche y día. Aparte de siempre, pues, estamos, yo los vídeos que generalmente hacemos con el dúo los hago yo también, todo lo que está en YouTube colgado nuestro pues lo he montado yo, estoy con canciones también, tenemos acá una canción maravillosa, feminista, por cierto, hay que inventarse cosas, ¿no? Y luego las cocinillas, he aprendido, hicimos unos garbanzos extraordinarios, pero nos salieron la última, hacemos, con mi mujer cocinamos una vez por semana y salimos algún día afuera a comer y tal, y tal, con amigos, salimos a comer con Dani y Daniel, mañana, por cierto, vamos a comer con Dani y Daniel al mediodía para celebrar el fin de año y su mujer con Manolo Díaz también, que es un gran músico y gran gestor de la música durante toda la vida y bueno, te decía que nos salieron unos garbanzos espectaculares, no te los enseño porque tendría que salir y volver, ¿sí? Pero comprometete, oye, yo quiero ver la foto de estos garbanzos en tu cuenta de Twitter. Voy a enviar la foto, sí, voy a enviar la foto, fantástico, oye, por cierto, perdóname, ¿cómo está Julio? Ya una curiosidad casi a nivel de cotilleo. Muy bien, Julio está muy vital, estuve, estuvimos hace tres días en su casa, somos la única familia que ha entrado allí que no sea la suya y estamos cenando y vamos, hemos quedado el lunes, perdón, el día uno que vamos a comer también allí con toda la familia, están los hijos aquí ahora, entonces está muy bien, está muy vital, con muchas ganas con ese proyecto y está bien de salud, está fuerte, Julio es de una complexión fuerte, evidentemente tuvo un accidente y tuvo un problema de movilidad en su tiempo, pero está bien y yo creo que va a hacer la gira del año que viene también, que tenía, que no ha podido hacer este año. Fantástico, pues transmítele un abrazo, un abrazo de nuestra parte y un gran abrazo también para ti, Ramón, te dejo abrochar la entrevista como mejor te parezca, con un deseo, con una felicitación a todos nuestros espectadores y a todos los españoles. Bueno, pues a todos los amigos, Eurico, a todos los amigos de Estado de Alarma, mis mejores deseos para 2021, que nos quite este mal sueño que ha sido 2020 y yo creo, pienso de verdad que en la primavera, en abril, mayo, esto ya va a ser mucho más parecido a lo que vivimos en 2019. No pido más, no pido mejor, pero que sea como 2019 por lo menos. Fantástico. gracias, feliz año nuevo a todos. Feliz año, Ramón. Muchísimas gracias, Ramón Arcusa, un placer, un honor y una satisfacción como siempre el charlar contigo y el tenerte como invitado especial en Estado de Alarma. Gracias y feliz 2021. Cuídate, cuidaos mucho. de hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube porque los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri? Realmente, ¿Pero? 8일 a la vez como la ciudad de Alarma y la ciudad de Alarma es una historia que se va, y la ciudad de alasma y la ciudad de Alarma la ciudad de Alarma y la ciudad de Alarma y la ciudad de Alarma ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.